Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es el día, hoy es el día de abrir la cajita de 24 sobres de la colección de la Fórmula 1 de Turbo Attacks. Por aquí tenemos la cajita que vamos a abrir en el día de hoy. Recordar que no es una cajita de 50 sobres como suelen ser las otras colecciones, sino que en este caso se trata de una caja de 24 sobres y que cada sobre contiene 10 cartas. Así que nada, no nos vamos a enrollar más. Vamos a ir a la mesa a abrir este producto. Recordar que a la caja la he adquirido en la cromería de Valencia, así que abajo en la descripción os dejaré la página web de dicha tienda para comprar vuestra cajita. Así que sin decir nada más, que tengo la voz aún hecha mierdas, vamos para allá. Bueno amigos, ya estamos por aquí en la mesita, ¿vale? Como podéis ver, acá tenemos la cajita de 24 sobres, ¿vale? Ahí lo veis. Así que nada, la vamos a poner por detrás, ¿vale? O sea, en el fondo que digamos. Y vamos a ir sacando los sobres, ¿vale? Vamos a sacar primero del lado izquierdo, ¿vale? Creo que hay, no sé si hay 4 o 5 modelos de sobre. Así que los vamos a ir sacando y vamos a empezar a abrir, pues, este, cada tipo de sobre que digamos. Creo que hay este de... del coche Sebastián Vettel, Petronas... A ver... Creo que hay en total 4. Ahí está el tercero. Y el otro... No sé si está por aquí, a ver. A ver cuál falta. Vale, pues creo que... Hostia, pues... Pensaba que había más, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ya hemos quitado todos los sobres, ¿vale? Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y vamos a empezar con lo que serían los 3 distintos tipos de sobre. Así que nada, vamos a empezar a abrir los primeros sobrecitos de esta cajita. Así que nada, procedemos a empezar la apertura... La apertura de la caja completa de 24 sobres. Recordad que cada sobre contiene 10 cartas, de diferencia de otras colecciones, ¿vale? Así que ahora vamos a empezar con este primer sobre. Tenemos a Zhu Wanyu de China. Hero, Cartagero. Hicimos con un Trackmaster de Charles Leclerc, el Mone Grasco, que ayer dije es polaco. Podía pensar que era la bandera de Polonia, pero no, en verdad es de Mónaco, ¿vale? Team Principal, Mike Crack. Perfecto. Continuamos con un Spitzer, Kevin Magnussen. Ahí está el danés. Continuamos con Estebano con Off The Track. Le sigue Live Action, Nicolás Latifi. Continuamos con Speedster, Max Verstappen. Ahí está. Seguimos con Pierre Gasly, Off The Track, que nos salió en el starter pack. Y vamos con las brillantes. Tenemos a Nicolás Latifi, Superstar. Está de Williams Racing. Ahí está, perfecto. Y tenemos Grand Prix Bookster de Lansestrol. Ahí está. Fórmula 1, Gran Premio de España 2021, ¿vale? No sé cuándo, o sea, no sé dónde se celebró este circuito. No sé si en el de Jerez o en el de Barcelona, en el de Montmeló, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poniendo las brillantes por aquí, ¿vale? Luego los Speedster, ¿vale? Que son diferentes secciones. Live Action. Y luego, pues, estas son brillantes. O sea, son normales, ¿vale? El Trackmaster por aquí, para que se vea. Ahí está. Y la giro aquí, ¿vale? Voy a levantar un poco la cámara, ¿vale? Bueno, voy a hacer un corte y tal. Así que, bueno, vamos a seguir. Vale, yo creo que así mejor, ¿vale? Porque antes estaba muy bajo, ¿vale? Así que, bueno, primer sobre abierto, ¿vale? Estas han sido las distintas cartas que nos han salido. Así que nada, procedemos a abrir el segundo sobre. ¿Vale? Así que nada, vamos a abrirlo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver. Y tenemos Speedster Daniel Ricciardo. Ahí está, lo dejamos por aquí. Continuamos con Carlos Sainz. Ahí está, carta del español de Ferrari. Carta Hero. Perfecto. Seguimos con un Team Trio de la Fórmula 3. Ahí está, primera carta que nos sale y que no es de la Fórmula 3. Ahí está. Aquí pone los nombres de los pilotos, ¿vale? Ahí está, lo vamos a dejar, pues, por aquí, ¿vale? Vamos a alejar un poco los sores, ¿vale? Y poner las cartas de aquí, ¿vale? Seguimos con Cordill Hero. Ahí está. Continuamos con Live Action Esteban Ocon. Tenemos otro Live Action de Lewis Hamilton. Ahí está. Otro Live Action, en este caso de Max Verstappen. Recordad que hay muchas, muchas Live Action. Si os digo que hay 50, no estoy mintiendo, ¿vale? O sea, hay muchas. Por eso no salen tanto. Vamos con las brillantes. Tenemos a Grand Prix Booster de Esteban Ocon. Que creo que nos había salido. No, nos había salido de Lance Stroll, ¿vale? Continuamos con Superstar Lance Stroll. Ahí está, del mismo piloto. Perfecto. Y terminamos. Ahí está con una carta nueva. Country Pride. En este caso de George Russell. Ahí está. Con la bandera británica en el fondo. Ahí está. Nuevo tipo de carta. Está chulísimo. Con la bandera del país, del piloto, en este caso. Así que nada, vamos a abrir el tercer y último modelo de sobre, ¿vale? Y luego ya, pues, abriremos todos los sobres restantes, ¿vale? Así que nada, vamos a ver este tercer sobre que nos sale. Tenemos Live Action Carlos Sainz, cuando ganó en el premio de Abu Dhabi. Ahí está, el 12 de diciembre. Continuamos con Lando Norris Hero. Ahí está, tenemos otro Hero. Sargent. Perfecto. De Fórmula 2. Ahí lo veis. Vamos a ir poniéndolos de Fórmula 2 por aquí, ¿vale? Y a ver si... Vale, este también es de Fórmula 2, ¿vale? Y a ver si me he pasado alguno más. Vale, no, todos esos son de Fórmula 1, ¿vale? Continuamos. Live Action Sebastián Vettel. Ahí está el piloto alemán. Otro Live Action Luis Hamilton. Team Principal Joss Capito de Fórmula 1. Y de William Racing. Sí, ahí está, perfecto. Epic Moment. Ahí está, creo que primera carta que nos sale de este calibre. Sí, ahí está. Primera Epic Moment que nos sale. Sergio Pérez. Ahí está el piloto mexicano. A ver, lo ponemos por aquí. Vale, perfecto. Continuamos con Yuki Tsunoda. Ahí está. Tenemos, ojo, el logo de Ferrari. Ahí está. Carta número... 28, ¿vale? Y el logo también de McLaren. Ahí está, número 37. No sé si se ve aquí. Ahí está. Ahora, pues nada, dos primeros logos que nos han salido, ¿vale? Lo dejamos por aquí, perfecto. Y nada, vamos a abrir los sobres restantes, ¿vale? He cogido, pues, este taco, así que nada, vamos a abrirlo. Vamos a por el cuarto sobre de esta apertura, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Pero bueno, vamos a abrirlo. Y tenemos live action Charles Leclerc. Le sigue otro live action de Lando Norris. Live action de Mike Schumacher. Ahí está. Carta giro de Bochung de F2. Ahí está. Nicolas Latifi off the track. Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Ahí está el español, el asturiano. Sigimos con Pierre Gasly, giro también. Otra live action de Max Verstappen. Y vamos con las brillantes. Tenemos al español Carlos Sainz, superstar. Y terminamos con otro superstar, Lando Norris. Ahí está el piloto británico. Así que bueno, vamos a abrir otro sobre. Supongo que os habéis dado cuenta. Pero nos salen muchas cartas off the track. Que serían las equivalentes a las cartas normales de los pilotos, ¿vale? Y también de las live action, como os dije, hay unas cuantas. Así que bueno, vamos allá con Speedster. Ahí está, Carlos Sainz. Dejamos por aquí. Seguimos con Drukovich, giro de F2. Perfecto. Continuamos con Speedster Lance Stroll. Ahí está el canadiense. Otro Speedster, de Lewis Hamilton. Continuamos con Team Duo, de Fernando Alonso y Esteban Ocon, de Alpine. Ahí está. De Fórmula 1. Team Duo, de F3. Ahí está. Continuamos con el coche oficial de Red Bull Racing, que digamos, de este año, ¿vale? De la Fórmula 1 2022. Ahí está. Supongo que es otra sección, así que lo dejamos por aquí, ¿vale? Un poco más por aquí, porque aquí ya toca la luz. O sea, el sol, vamos. Tenemos Record Breakers, Lewis Hamilton, que nos salió en el Starter Pack, ¿vale? Primer piloto. Sí. Sí, ¿no? Sí. Primer piloto en conseguir 100 victorias. Ahí está. Una locura. Vale, si no es muy lejos, lo dejamos por aquí. Seguimos con Fórmula 1 Race Winner. Ahí está. Marx Verstappen, número 1, ganador de la edición anterior. Perfecto. Y terminamos, ojo, con un 100 clap. 100 clap. No, un ídolo, que digamos. Tenemos a Mike Schumacher. Ahí está. Carta ídolo. Ahí está. Primera carta también ídolo, que nos sale, ¿vale? Nos están saliendo muchas cartas. Muchas diferentes cartas, que ayer en el Starter Pack no salieron, ¿vale? La verdad, incluso, yo no sabía que había tantas secciones, ¿vale? Así que, bueno, vamos a por otro sobre. Tenemos Speedster, Guanyu. Continuamos con Live Action, Charles Leclerc. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Tenemos a Kevin Magnus en Hero. Ahí está. Tenemos otro Hero de Alex Albon. Continuamos con otro Hero. Tenemos a Ayumu Iwasa. Tenemos Speedster, Pierre Gasly. Ahí está el piloto francés. Continuamos con una Live Action. Max Verstappen. Ahí está. Y vamos con las brillantes. Tenemos a Yuki Tsunoda, Superstar. De Superstar, brillantes, nos están saliendo huevos, por lo que veo. Casi en cada sobre, por no decir todos. Tenemos a Grand Prix Booster de Guanyu. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Y terminamos, ojo, con una Superstar, pero paralela, ¿vale? Ahí está. Tenemos a Alex Albon, ¿vale? Estas paralelas son también complicadas de salir, ¿vale? Así que hemos tenido la suerte de que nos salga en este sobrecito, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro. A ver que se cueste por aquí. Tenemos Carta Hero, Daniel Ricciardo. Epic Moment, Daniel Ricciardo. Segundo Epic Moment que nos sale, ¿vale? Vale, van por aquí, que ya está todo amontonado. Tenemos a Bestie Carta Hero de F2. Vale, lo ponemos por aquí, ¿vale? Seguimos con Team Trio de la Fórmula 3, ¿vale? Tenemos a Luis Hamilton, Epic Moment. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Seguimos con este, bueno, con Carta Hero. Le sigue Live Action de Pierre Gasly. A ver, Epic Moment. Vale, esta tendría que ir aquí. Perfecto. Carta Hero de Max Verstappen. Este vano con Superstar como carta brillante. Y la otra brillante es otro Record Breaker. Ahí está. Tenemos a Lance Stroll, el piloto canadiense, ¿vale? Vale, lo dejamos por aquí. Perfecto. Y nada, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? No sé cuántos quedan, pero ya nos vamos acercando al Ecuador de los sobres, ¿vale? Es que nada, vamos a abrir este. A ver qué tenemos. Tenemos Off The Track. Ahí está. Zu Wanyu. Perfecto. Tenemos otro Live Action. Charles Leclerc, ¿vale? No sé cuántos Live Action nos están saliendo de momento, pero... Yo creo que más de 20, o sea, porque hay muchísimos y nos están saliendo bastantes, ¿eh? Seguimos con Lance Stroll, Off The Track. Le sigue Kevin Magnussen de la misma sección. Continuamos con otro Live Action de Nicolas Latifi. Tenemos Team Duo de Pierre Gasly y Tsunoda. Ahí está. Del equipo de Alpha Tauri. Este sí que es Alpha Tauri, ¿vale? Y me había confundido con el otro. Ahí está. Bueno, lo dejamos por aquí, si no. Bueno, tenemos otro Live Action de Sergio Pérez. Ahí está. Grand Prix Booster de Charles Leclerc, ¿vale? Juego que tenemos tres brillantes en este sobre. Otro Grand Prix Booster de Daniel Ricciardo. Y terminamos, ahí está, con Country Pride de George Russell. Ahí está, que también nos ha salido... En plan, nos ha salido esa carta, ¿vale? De esta misma sección repetida, ¿vale? Así que, bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. Tenemos a Daniel Ricciardo, Off The Track. Le sigue el coche oficial de Ferrari. Ahí está. Lo dejamos por aquí, junto a Red Bull Racing, ¿vale? Team Trio de la Fórmula 3. Ahí está. Trio de españoles. David Vidales, Hunter Jeng y Josep Maria Martí. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Lo dejamos por aquí. Tenemos a Hauker, Hero de Fórmula 2. Continuamos con Epic Moment de Fernando Alonso. Ahí está. En el circuito de Qatar. Ahí está. Celebrado el 21 de noviembre. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Otro Epic Moment, en este caso de Lewis Hamilton. Tenemos otra Live Action de Yuki Tsunoda. Perfecto. Super Star de Lewis Hamilton. Vale, pues otra vez tres especiales. Ahí está. Tenemos al campeón de la edición anterior, Max Verstappen. Que creo que es una nueva sección. Así que, bueno, la vamos a poner por aquí. O sea, hay muchas secciones en esta colección, ¿vale? Hay secciones que incluso llevan un solo cromo. Que puede ser en este caso. No lo sé. Y tenemos otra Super Star Paralela. Ahí está. Valtteri Botas. Segunda Super Star Paralela que nos sale. Vale, o sea, esto... Estas cartas tienen un rango de dificultad bastante importante, ¿no? Y que nos hayan salido al menos dos en esta caja. Dice mucho de nuestra suerte, chavales. Así que, bueno, vamos a abrir este sobre. También, ahora viendo esto, deciros que en esta caja... Bueno, aquí pone que puede venir una edición limitada ultra rara en los sobres afortunados. No sé si te viene 100% en un sobre de estos. O a lo mejor te puede venir o a lo mejor no. Bueno, esperemos que nos pueda venir y completar la aperturita como se merece, ¿vale? Así que, bueno, vamos a seguir. Tenemos a Andrea Seild, Team Principal. Ahí está de Fórmula 1. Trackmaster, Valtteri Botas. Segunda carta que nos sale de este tipo, ¿vale? Ahí está. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y estas cartas escudo. Las ponemos... A ver si no molesta la luz. Pues por aquí. Perfecto. Bueno, voy a bajar un poco esto, si no. Bueno, creo que no he hecho nada, pero bueno. Seguimos con Sebastián Vettel. Ahí está. Bueno, no, no. Mejor lo voy a levantar porque es que si no, no se ven los cromos que digamos. Ahí está, se ven más oscuros. Sebastián Vettel, Live Action. Continuamos con Lawson, Hero de Fórmula 2. Seguimos con Lewis Hamilton, Off the Track. Tenemos Epic Moment de Fernando Alonso. Ahí está, en un circuito de Hungría. Perfecto. Otro Epic Moment de Max Verstappen. Y vamos con las brillantes. Tenemos a Alex Albon de Williams Racing. Perfecto. Continuamos con Valtteri Botas, también Superstar. De Alfa Romeo. Perfecto. Y tenemos una carta ídolo. Ahí está, del piloto asturiano Fernando Alonso. Segunda carta que nos sale junto a Kevin Magnussen. ¿Vale? Así que bueno, vamos a coger pues otro taquito. ¿Vale? Vamos a coger pues... Uy, pensaba que se me callaba. Vamos a coger pues este taquito, ¿vale? Y lo vamos a poner en el lugar de la cámara donde estoy yo aquí, ¿vale? Para que no moleste. Y vamos a seguir abriendo, ¿vale? Vamos a abrirlo. A ver qué tenemos por aquí. Oye, están calientes porque están en el sol. Tenemos Live Action de Lando Norris. Ahí está. Le sigue otro Live Action de Carlos Sainz en el Grand Prix de Turquía. Continuamos con Lance Stroll. Live Action del Grand Prix de Francia. Otro Live Action, el cuarto seguido de Luis Hamilton. Otro de Esteban Ocon. Otro, ahí está, de Yuki Tsunoda. Tenemos Trackmaster de Max Verstappen. Ahí está. Continuamos. Y vamos con las brillantes. Stat Attacks. Ahí está, primera carta de Stat Attacks. Que nos sale en esta apertura. Ahí está. Perfecto, de Luis Hamilton en este caso, ¿vale? Buah, es que ya ni hay hueco. A ver si lo puedo poner para aquí un poco. Vale. Ahí está. Seguimos, ojo, con la siguiente Stat Attacks. La segunda seguida. Ahí está, de Max Verstappen. Perfecto. Vamos por aquí. Y tenemos, ojo, Grand Prix Booster Paralela de Pierre Gasly. Ahí lo veis. No sé si se enfoca. A ver, sí. Ahí está, de Pierre Gasly. Lo vamos a dejar por aquí. Hostia, qué rima todo me he inventado. Vale, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? No sé cuántos quedan. Creo que quedan 10 o por ahí, ¿vale? No, claro, no es lo mismo que abrir 50 sobrecitos, por ejemplo. Así que, bueno, tenemos Live Action Lando Norris. Ahí está. Seguimos con el coche oficial de Haast Formula 1 Team. Perfecto. Vamos a poner bien esto. Bueno, más o menos, como podamos. Seguimos con Live Action de Sebastian Vettel. Ahí está. Supongo que cuando ganó un premio o algo así. El coche oficial de Petronas. Ahí está. Petronas de Sebastian Vettel. ¿Qué leo? No lo sé. Seguimos con otro coche de Alfie Alfino. Ahí está. Tenemos otro coche oficial de Alpha Tauri. Ahí está. Continuamos con Live Action de Max Verstappen. Tenemos Rookie of the Year. Tenemos a Yuki Tsunoda. También nueva carta, ¿vale? O sea, nos están saliendo huevos de cartas diferentes, ¿vale? Así que, bueno, esta la vamos a poner, pues, yo qué sé. A ver, ¿está el zoom? No, no está. Pues mira, lo vamos a poner por aquí. No sé si se verá mucho, ¿vale? Seguimos con Michael Schumacher. Superstar, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Y tenemos otra carta ídolo, en este caso de Lance Stroll, ¿vale? Tercera carta ídolo que nos sale, ¿vale? Así que, bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Charles Leclerc de Ferrari of the track. Le sigue Valtteri Bottas, el campeón en Italia del año pasado, ¿vale? También nueva carta, ¿vale? Así que, pues no sé. Vamos a sacar un momento la tarjeta de la colomería. Y mira, lo dejamos por aquí, ¿vale? Que hay un poco de hueco. Seguimos con Vips de Hitech, ¿vale? De F2 Hero. Continuamos con el live action de Lance Stroll, perfecto. Le sigue el team duo de Lewis Hamilton y George Russell, ¿vale? Seguimos con el speedster Fernando Alonso, ahí está. Tenemos a live action Yuki Tsunoda, otra live action de Sergio Pérez. Carta brillante de el campeón de la Fórmula 3, Dennis Hauger, ahí está. Y tenemos a Radio Message of the Season, ahí está. Sebastian Vettel, ¿vale? Supongo que estas cartas van a ser las mismas. Bueno, gente, como ya es de costumbre, se me ha parado la cámara, ¿vale? Porque esta cámara no me permite grabar más de 21 minutos, ¿vale? Así que, bueno, procedamos a seguir con la apertura, ¿vale? No sabíamos qué edad en que estas cartas iban en la misma sección, porque eran cartas en honor a los ganadores y tal, ¿vale? Así que esta la colocamos junto a Verstappen, que también es en honor a los campeones y tal, ¿vale? Y además, coño, tienen el mismo diseño, entonces seguramente será el mismo tipo de cartas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? El que tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Lando Norris, Trackmaster, ¿vale? De Trackmaster, nos han salido poquitas, que digamos. Carlos Sainz, Off the Track, de Ferrari. Le sigue Lance Stroll, de... Pone aquí. De Cognizant, Aramco. Giro, ahí está, no me suena mucho. Sigamos con George Russell, ahí está. Le sigue Fernando Alonso, Live Action, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Como veis, hay muchas Live Action y todas ellas diferentes, ¿vale? Pierre Gasly, Off the Track, perfecto. Continuamos con Live Action, Max Verstappen, en el circuito de Monte Carlo, ¿vale? Seguimos con Superstar Sergio Pérez, perfecto. Tenemos Grand Prix Booster Yuki Tsunoda y se avecina otra paralela, que en este caso es Esteban Ocon, Fórmula 1 Race Winner. Ahí está, fijaros. Qué guapa ya de por sí sola. Y además con el color este de lila, así en paralela, está muy chulo, ¿vale? Muy chulas estas paralelas, ¿vale? Pero hay demasiadas, así que no las voy a coleccionar. A lo mejor, pues, estas las voy a cambiar, pues, por otras, ¿vale? O yo qué sé. Me las voy a guardar, no en el álbum, sino en otro sitio, ¿vale? Así que, bueno, esta la dejamos por aquí, ¿vale? Y vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo. Este que tenemos por aquí. Aquí. Y tenemos a Frederick Basseur, Team Principal, perfecto. Vamos a alejar un poco más las... apartar las normales, ¿vale? Tenemos el coche de McLaren, perfecto. Estoy viendo aquí en plan fuera de cámaras y eso. Que hay muy poca... o sea, os lo voy a enseñar. Hay muy pocas normales, a mi parecer. Y es que todas, 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 absolutamente todas las cartas están concentradas aquí. Eso quiere decir que hay un huevo de secciones, o sea... Y de cartas normales, fijaros, nos ha salido... Tenemos de momento esto, ¿vale? O sea, que... Hay que ver las secciones que hay en esta colección. Hay muchas secciones, ¿vale? Y muchas cartas por coleccionar. Tenemos Team Trio de Fórmula 3, ¿vale? Que no sé dónde va. Vale, tendría que ir aquí. Vale, sí. Me había confundido. Vale. Seguimos. Tenemos a Sebastian Vettel, Trackmaster, ¿vale? Nos van saliendo un poco más de estas. Seguimos con Live Action de Valtteri Bottas. Perfecto. Continuamos con el Team Duo de Nicolas Latifi y Alex Albon de Williams Racing. Perfecto. Tenemos a Calan Williams, Fórmula 1. O sea, Fórmula 2, perdón. Hero. Grand Prix Booster de Nicolas Latifi. Perfecto. Tenemos a Valtteri Bottas. Ahí está, ganador de la edición anterior. Perfecto. Estas van aquí, ¿vale? Y tenemos a Country Pride. Ahí está, Sergio Pérez. Segunda carta que nos sale, ¿vale? Segunda carta diferente. En total nos han salido tres. Que van por aquí, ¿vale? Junto a George Russell, ¿vale? Así que ahora vamos a abrir otro sobre. ¿Cuántos quedan? Aquí quedan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quedan ocho sobres por abrir, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir este sobrecito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Valtteri Bottas. Que esta carta nos ha salido, creo que también. Vale, por aquí. Bueno, nos había salido en Italia y ahora en Brasil, ¿vale? O sea que es diferente por esto. Tenemos live action de Lando Norris. Le sigue Michael Schumacher de Alemania. Continuamos con el live action de Lance Stroll. Tenemos Lewis Hamilton, Off the Track. Ahí está. Epic Moment de Esteban Ocon. Ahí está. Tenemos Max Verstappen, Off the Track. Ahí está. Live action de Pierre Gasly. Y tenemos el logo de Alphine. Ahí está. Y tenemos el logo también de Cognizan Aramco. Ahí está. Formula One Team que pone aquí. Y aquí pone... Ah, vale, vale. Aston Martin, ¿vale? Ahí está, en pequeñito. Y la dejamos por aquí, ¿vale? Arriba a la derecha. Así que ahora vamos a por otro sobrecito, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Vale, tenemos live action Robert Kubica. Ahí está. Le sigue Lando Norris, live action también. Otro live action de Michael Schumacher. Team principal Toto Wolf. Ahí está. Seguimos con live action Esteban Ocon. Sergio Pérez, Off the Track. Ahí está. Le sigue Marino Sato, piloto de Fórmula 2. Tenemos el logo de Mercedes, o sea, bueno, Mercedes de Petronas, que digamos. Y el logo de Red Bull Racing, perfecto. Y terminamos con otra paralela. En este caso, de Stat Attacks. Ahí está, de Sebastian Vettel. Perfecto. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Junto a las otras paralelas. Así que bueno, vamos a por otra... O sea, por otro sobre, que digamos. A ver, que tenemos por aquí. Tenemos a Charles Leclerc de Hamilton. No, de Ferrari. Seguimos con Team Trio de Fórmula 3, que creo que nos había salido ya. No sé si este es familiar de Leclerc. Me pone Arthur Leclerc. No lo sé. Vale, por aquí. Tenemos a Volupassi, Hero de Fórmula 2. Le sigue Luis Hamilton, Trackmaster. En el... Parece un circuito de Hungría, ¿vale? Vale, por aquí. Seguimos con Fernando Alonso. Ahí está Live Action en el Gran Premio de Italia, parece ser. Le sigue, pues, un Epic Moment de Max Verstappen en el Gran Premio de Países Bajos. Así que se sentía como en casa. Yuki Tsunoda, Live Action también. Y tenemos los logos de Alpha Tauri y Haas F1 Team. Y como última carta brillante tenemos Carta Ídolo, ¿vale? Cuarta carta que nos sale de este calibre. Y tenemos a Alex Albon de William Racing. Ahí la veis, Carta Ídolo. Que la dejamos por aquí, ¿vale? Así que bueno, vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Ya van quedando menos. Creo que quedan cinco sin contar este, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo. Y vamos a ver las cartas que hay en el interior. Bueno, vamos a dar la vuelta. Tenemos a Daniel Ricciardo, Trackmaster, ¿vale? En el circuito de Monza. Ahí está. En Italia. Perfecto. Tenemos a Charles Leclerc of the Track. Perfecto. Tenemos a Sebastian Vettel, Live Action. Le sigue Wenter Steiner, Team Principal. Le sigue Nicolás Latifi de William Racing. Por aquí tenemos a Zafnauer, Team Principal. También ahí está. Trackmaster de Sergio Pérez. Perfecto. Epic Moment de Sergio Pérez también. Ahí está otra carta del mexicano. Tenemos brillante de Oscar Piastrari, el campeón de la Fórmula 2. Ahí está. Nos han salido el campeón de la Fórmula 3, el de la Fórmula 2 y el de la Fórmula 1, que era Verstappen, ¿vale? Y tenemos ahí está, personalidad del año, Sebastián Vettel. Ahí está otra carta de premios, que digamos. Así que va por aquí, ¿vale? Y nada, vamos a poner fin a esta apertura con los últimos cinco sobres, ¿vale? Bueno, creo que quedan seis. No, cinco, cinco. Ahí está. Vamos a por los últimos cinco sobres, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlos. A ver qué tenemos por aquí. Y tenemos a Live Action Daniel Ricciardo. Perfecto. Le sigue Carlos Sainz Live Action en el circuito de Estados Unidos, ¿vale? Otro Live Action de Lance Stroll, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, el coche oficial de William Racing. Ahí está. Tenemos a Yuki Tsunoda, Off the Track. Sergio Pérez, también de esta misma sección. Tenemos a Esteban Ocon, Race Winner. Ahí está, ganador de la carrera. Que la dejamos por aquí, ¿vale? Junto a Valtteri Bottas. Y terminamos con otra, Stata Tags, ¿vale? Que esta carta nos había salido en paralela. Como podéis ver aquí, ¿vale? Ahí está la diferencia entre una carta brillante normal, entre comillas, y una carta brillante paralela. Ahí lo veis, la diferencia, ¿vale? Así que bueno, esta la dejamos por aquí junto a Verstappen, ¿vale? Vamos a poner bien esto, ¿vale? Para que se vea. Y vamos a por otro sobrecito, ¿vale? Vamos a abrirlo bien. Y hablando de esto, de momento no está saliendo la edición limitada, ¿vale? O sea que a lo mejor no tendremos suerte con esto, ¿vale? A ver si podemos marcarnos un Real Madrid y nos salen en la última carta del último sobre, ¿vale? Tenemos Team Duo de Valtteri Bottas y Zhu Guanyu. Perfecto. De Fórmula 1. Tenemos Live Action de Charles Leclerc. Tenemos otro de Lance Stroll. Carta Hero de Marcus Armstrong de Fórmula 2, ¿vale? Tenemos Spitzter de George Russell. Perfecto. Otro Spitzter de Esteban Ocon. Live Action de Sergio Pérez. Live Action de Pierre Gasly. Ahí está. Tenemos otra carta de premios de Carlos Sainz. Ahí está. La dejamos por aquí. Y terminamos con Daniel Ricciardo, ganador de la carrera. Ahí está. Y vamos a por el vigésimo sobre, puede ser. Bueno, quedan tres sobres. O sea que vigésimo primero en este caso. A ver, a ver, a ver. Bueno, no, o vigésimo segundo, ¿no? Sí, vigésimo segundo. Tenemos a Daniel Ricciardo, Live Action. Spitzter, Charles Leclerc. Continuamos con otro Live Action. Sebastián Vettel. Nos están saliendo muchas, muchas Live Action, ¿vale? Y a lo mejor alguna repetida nos saldrá, pero poca, ¿vale? Tenemos a Nicolás Latifi, Off the Track. Fernando Alonso. Ahí está el piloto español. Live Action de Sergio Pérez. Frank Tost. Hostia, menudo gallo tú. Frank Tost de Alpha Tauri, de Team Principal. Tenemos ahí está el piloto de la temporada, Luis Hamilton. Perfecto. Tenemos a Max Verstappen. Ahí está. Record Breakers. Ahí está. El piloto más joven en ganar una carrera. Ahí está. Increíble lo de este chaval, ¿vale? Y terminamos. Ahí está. Con una paralela de Stat Attacks. Ahí está. De Carlos Sainz. Ahí está el español. Pues otra Stat Attacks que sumamos por aquí, ¿vale? Y nada, vamos a por el antepenúltimo sobre, ¿vale? O sea, el penúltimo, perdón. A ver si hay suerte con la limitada, ¿vale? Hay que tocar madera y mucha para que nos salga aquí o en el siguiente sobre una limitada, ¿vale? Lo veo un poco crudo, pero bueno. Hay que confiar. Tenemos a Lando Norris, Off the Track. Le sigue el coche oficial de Alfa Romeo, ¿vale? Tenemos Team Trio de Fórmula 3. Perfecto. Continuamos con Fittipaldi, el brasileño de Fórmula 2. Ahí está. Carta Hero de Luis Hamilton. Perfecto. Live Action de Esteban Ocon. Perfecto. Tenemos a Dujan de Fórmula 2. Ahí está. Max Verstappen, Epic Moment en el Grand Prix de Estados Unidos. Perfecto. Tenemos Stat Attacks de Carlos Sainz. Carta que nos ha salido en el anterior sobre, si mal recuerdo, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Bueno, nos había salido, pero en paralela, ¿vale? Y tenemos Record Breakers. Ahí está. Lando Norris, el piloto británico. Perfecto. Y vamos a poner fin a este magnífico vídeo, a esta magnífica apertura. Con el último sobrecito. Así que nada, a ver qué toca. No creo que vaya a estar ahí la limitada. Yo creo que si está allí, pues me cierro el canal ligeral, ¿vale? Porque es imposible. No creo que esté allí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué cartas tenemos. Tenemos a Valtteri Bottas, Off the Track. Le sigue el team duo de Ferrari, de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Ahí está. Off the Track de Sebastian Vettel. Live Action de Michael Schumacher. Speedster de Nicolas Latifi. Perfecto. Live Action de Pierre Gasly. Ahí está. Team duo de Max Verstappen y Sergio Pérez de Red Bull Racing. Perfecto. Y vamos a por las brillantes. No, no me... Mad... Pero, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Bueno, 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 bueno. Yo es que estoy flipando ahora mismo. Yo estoy flipando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que esto es espectacular. Grand Prix Booster de Mike Schumacher. Creo que me tengo que ir despidiendo de mi canal. Nada, es coño, no me lo voy a borrar. O sea, tampoco estoy tan tonto de hacer estas cosas. Pero es que es increíble. George Russell. De William Racing. No, de Pedro Nas. Vale. Y vamos a darle la vuelta. Ahí está. Nos ha salido la edición limitada en el último sobre y en la última carta. Es que mira que lo había dicho. Nos vamos a marcar un Real Madrid y nos la va a pelar absolutamente. Ahí está. Tenemos a Lando Norris. Diamond Limited Edition. Pero yo creo que tengo suerte y mala suerte. Porque suerte, coño. Porque nos ha salido en la última carta del último sobre. Es decir, que nos ha salido. Pero es que la carta que nos ha salido, nos salió ayer en el Starter Pack. O sea, mira que hay, no sé si hay 20 ediciones limitadas distintas. Que nos tiene que salir esta repetida, ¿vale? Pero bueno, ahí está. No nos podemos quejar, ¿vale? Porque coño, es una edición limitada. Ahí está. Lando Norris. Limited Edition en diamante. Ahí está. Fijaros. Increíble. Nos ha salido en el último sobrecito. Yo creo que nadie se lo esperaba esto. Así que bueno. Ponemos fin a esta magnífica apertura. Que no la hemos podido terminar de la mejor manera. Ahí está. Nos ha salido la edición limitada. Que la caja prometía venir. Ahí está. Han cumplido los de todos, ¿vale? Así que bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Fijaros todas las cartas que nos han salido, ¿vale? De todas las diferentes secciones. Y también por aquí la montaña de sobres vacíos y de cartas normales que nos han salido. Así que nada, si queréis saber más información sobre esta colección. Por ejemplo, cuántas cartas de cada sección nos han tocado. Que seguramente todos vosotros sabréis cuántas cartas de live action nos han salido. Porque es que fijaros. Fijaros el taco importante de live action. O sea, hay que mostrarlo porque esto es increíble. Fijaros cuántas nos han salido. O sea, yo creo que por aquí hay un centenar más o menos. Todas estas de live action. O sea, es una puta locura, ¿vale? Así que nada, si queréis saber más información acerca de la colección, de las secciones, de las cartas, absolutamente de todo. Ir al link que os he dejado abajo en la descripción. En el primer link, ¿vale? Que os llevará a una publicación que posteriormente... O sea, después de... No, antes de este vídeo ya habré subido, ¿vale? Así que bueno, esto tendréis abajo el link de la publicación en Instagram, ¿vale? De mi cuenta secundaria de Dacoco Coleccionismo, ¿vale? También tendréis la principal y todo esto, ¿vale? Y nada, si queréis comprar vuestros productos o vuestra cajita por un precio asequible, ¿vale? Ahí está, fijaros. Que vale 2 euros al sobre. Por lo tanto, en total valdría un total de 24, 2, 48 euros, ¿vale? Ahí está. La podéis comprar, recordar, en la cromería de Valencia. Ahí está la tienda especializada en coleccionismo de cromos. Muy importante, ya sea comprar la cajita o cualquier producto que queráis de TurboTax a un precio asequible. Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Nos vamos a despedir aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo ya será sobre el Multipack, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Besitos, abrazos, salutaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!